Bienvenidos a Sonidos del Mundo. Hoy les voy a presentar a dos grandes voces del Perú. Este programa se llama Nuevas Voces. Estamos descubriéndolos a medida que vamos escuchando y que vamos descubriendo juntos, porque Sonidos del Mundo de eso se trata y de compartir también. Vamos a conocer a dos grandes talentos. Ellos son Santiago Pizarro y Jonathan Martínez. Ambos comparten el registro de tenor. Tienen voces distintas, cada uno tiene un color diferente y cada uno tiene una carrera distinta también. Santiago Pizarro, un tenor lírico, y Jonathan Martínez también tiene ese timbre de voz de tenor lírico, pero ha optado por lo que él llama el crossover. Vamos a descubrir el mundo de estos dos grandes talentos peruanos. Bienvenidos a Sonidos del Mundo. Sonidos del Mundo. Nos encontramos con Jonathan Martínez y en la segunda parte de Sonidos del Mundo tendremos a Santiago Pizarro. Ambos son tenores, uno es tenor lírico y tú eres un tenor lírico y pop también. Así es, gracias Mabella. Yo soy un tenor que comencé cantando lírico, me fundé, me formé cantando lírico. Y bueno, ahora hago crossover que es música popular con voz lírica. Es mucha la exigencia, ¿no es cierto?, para ser un cantante lírico clásico, ¿no? Claro que sí, ¿no? Porque detrás conlleva mucho estudio, mucho esfuerzo, ¿no? Y también los que ahora hacemos crossover, definitivamente hemos tenido que pasar por una escuela, ¿no? Una escuela clásica para la técnica y todo eso. Sonidos del Mundo. Alianza El Mundo. Troubles Will be half the sun Have yourself A merry little Christmas Make the G-tide gay From now on Our troubles Will be miles away ¿Con quién tomaste clases por primera vez? Bueno, mi profesor fue el gran maestro Luis Alberto Santolaya discípulo de de la gran maestra Rosa Mercedes Ayarsa de Morales Claro Yo llegué a sus manos por así decir cuando yo tenía como 17 años y ahí empecé a estudiar el clásico ¿Y por qué? ¿Qué pasaba en casa como para que tus padres o tú decidan que había que ir a tomar clases? Bueno, la verdad que yo vengo de una familia bastante musical mi papá canta mis hermanos también yo soy el menor de seis hermanos somos seis y el mejor lugar pues para cantar es la iglesia algunos dicen así que empecé a ir cantando canciones religiosas canciones cristianas hasta que tuvimos la oportunidad a través de un amigo me dijo oye, ¿por qué no estudias técnica? yo conozco un profesor así que lo conocí y me dijo no, tú tienes bastantes buenas actitudes para para llevar un buen un buen estudio del canto especialmente lírico ¿quién sabe? bien ¿qué vas a hacer? no vayas a tropezar conmigo otra vez y vuelvas a caer en un vuelo para mi poder ¿quién sabe en un vuelo para mi poder? ¿quién sabe? ¿cuál es tu rango vocal? yo sí soy un tenor lírico ligero empecé cantando bueno como bien había dicho música peruana de Rosa Mercedes luego comencé a estudiar dentro de la línea vocal lírica algunas piezas que son ligeras ¿no? había repertorio de Donizetti Rossini Bellini y ya después un poquito de Verdi ¿no? un poquito de Verdi ya cuando un tenor comienza a crecer ya quiere cantar algo un poquito más fuerte más dramático más dramático ¿cuál era tu objetivo en ese momento? yo creo que como todo cantante lírico que recién empieza tiene muchas ambiciones tiene muchas metas ¿no? y parte también de lo que tenemos en el corazón como músicos es soñar mucho alcanzar muchas cosas en el trayecto tenía muchas metas ¿no? en el trayecto gané algunos concursos gané aquí en Lima el primer concurso de la canción italiana ¿no? después he hecho algunas óperas he hecho El Isir de Amor he participado en un montón de zarzuelas pero pero fue cambiando en el tiempo un poco mis metas ¿no? ya no poder explayarme y hacer una carrera como un tenor lírico sino ya hacer algo diferente en el sentido de que creo me incliné un poquito más a lo popular ¿no? comencé a investigar un poquito el crossover un poco de Andrea Bocelli El Digo ya me incliné más por ese lado y me llenó de mucha satisfacción ¿no? poder alcanzar e interpretar y que a la gente le guste también lo que hago Cuéntame un poco más sobre el concurso de música italiana ¿cuántos concursantes eran? fue una experiencia del cual fue mi inicio en lo que es lo clásico para mí ¿no? yo hasta ese momento era por así decirlo alguien que nadie conocía y sí había me había inscrito en muchos concursos del cual nunca había trascendido pero yo creo que el primer concurso de la canción italiana para mí fue un despegue ¿qué te tocó cantar? yo canté una pieza clásica que se llama La matinata de León Cavallo ¿puedes cantar un pedacito? La aurora de bianco vestita ya l'uscio dischiude al gran sol di ya colerosa suedita carezze de fiori los tuor con mozzo da un fremito arcano intorno il creato ya par es un antideastia de invano misto cuido lente al cantar me vien que tú más o menos por ahí preciosa gracias no además lo lindo es que controlas tu voz para que se redondee sin soltarla toda ¿no? porque bueno lógicamente los micrófonos también tienen un tope ¿no? y tú lo sabes pero muy dulce tu voz muy hermosa por favor sonista ¿podrías apagarle el micrófono no va a soltar voz plena a ver el mío mistero es que usó en me el nome mía le son sabrá no su la tua boca ladro cuando la luce ¿qué sientes tú por Juan Diego Flores? wow de verdad para mí fue un sueño el día que le conocí yo había ganado el concurso de la canción italiana y unos días después se celebraba 100 años de la sociedad filarmónica aquí en Lima y y él venía a cantar al al teatro Santa Úrsula y mi maestro Luis Alberto Santolaya es muy amigo de de Ernesto Palacio así que se escribieron y y le dijo yo quiero escuchar a tu muchacho ¿no? quiero escucharlo él me escuchó le gustó mi voz y me dijo este quiero que hoy vengas al concierto de Juan Diego y me acuerdo que cuando lo conocí entré al camerino y escuchaba la voz tan penetrante tan colocada tan perfecta afinadísima yo estaba en la sillita y como que me encogía y hasta el momento Juan Diego Flores una admiración total hacia él sería lindo que nos muestres la faceta la inicial es decir la de tenor lírico con alguna pieza que que escojas voy a cantar este Adagio es una composición que se hizo solamente para música pero más adelante la hicieron una adaptación con letra en italiano y es lo que voy a cantarles ahora Jonathan Martínez aquí en Sonidos del Mundo 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 No sé cómo te voy a buscar, pero siento una voz que en el vento habla de ti. No sé cómo te voy a buscar, pero siento una voz que en el vento habla de ti. No sé cómo te voy a buscar, pero no sé cómo te voy a buscar. No sé cómo te voy a buscar, pero no sé cómo te voy a buscar. No sé cómo te voy a buscar, pero no sé cómo te voy a buscar. No sé cómo te voy a buscar, pero no sé cómo te voy a buscar. No sé cómo te voy a buscar, pero no sé cómo te voy a buscar. No sé cómo te voy a buscar, pero no sé cómo te voy a buscar. No sé cómo te voy a buscar, pero no sé cómo te voy a buscar. No sé cómo te voy a buscar, pero no sé cómo te voy a buscar. No sé cómo te voy a buscar, pero no sé cómo te voy a buscar. ¿Cómo surge Ancora? ¿2013 fue o...? Empezamos el 2012 para el 2013. Ya yo lo creé también. Me sentí también muy identificado y muy inclinado con la música de Andrea Bocelli, ¿no? Andrea Bocelli y Divo también que recién empezaba. Invita a estos dos amigos que a Nicola lo conocí en el coro de la Ópera Joven del Perú. Y Ricardo lo conozco porque él gana el segundo concurso de la canción italiana. Y así empezó. Hemos comenzado a obtener muchos reconocimientos como agrupación. Hemos tenido muy buenas plataformas de algunos videos que hemos hecho con música peruana, con ellos. Nos han invitado, hemos viajado, hemos estado en Estados Unidos, hemos estado casi por todo el Perú con ellos. Muy, muy, muy contentos. Hemos sido también premiados por la Cámara Británica también, por la Universidad San Ignacio. Como jóvenes emprendedores, ¿no? Sí, jóvenes emprendedores. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. ¡Guitarra! ¡Guitarra! Tú que interpretas en tu vibran mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo, llora conmigo si no la vieras volver. ¡Guitarra! 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 ¿Cómo te contacta la gente? ¿Qué comunicación tienes con tus fans? Bueno, pueden hacerlo a través de nuestras redes, ¿no? Yo soy un poco más conocido a través de Ancora, Pueden buscar... ¡Ancora Tenores! ¡Ancora Tenores! ¿No? Estamos ahí en Facebook, estamos en YouTube también. También quiero felicitarte porque le das oportunidad a muchos peruanos que soñamos que nos escuche el Perú. De todas maneras, tenía que conocerte porque cuando uno está buscando cosas y voces y sonidos, te encuentras con cosas agradables como tu voz, que fue algo que ocurrió recientemente. Yo había escuchado a Ancora Tenores así en YouTube, nunca en vivo, pero en la búsqueda de nuevas voces me encontré con la tuya y con la de Santiago y lo felicito realmente. Hace un trabajo impecable. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este programa de Nuevas Voces nos encontramos con Santiago Pizarro, un vozarrón. y me he quedado gratamente impresionada porque tienes una voz grande, tienes una voz profunda que llega muy bien a todos los rincones y a todos los vecinos porque todos nos han escuchado. Y eso es lo que se necesita para un tenor lírico. ¿Cuál sería tu categoría? Yo diría que tenor lírico. Sí. Y dentro de lírico ligero, pinto, etc. ¿Y todas esas clasificaciones todavía muy temprano para ti? Sí, yo creo que todavía sí. Ah, mira. Ok. ¿Cuántos años tienes? 24. 24. Sí. 25. 25. 27. 27. 37. 27. 28. 28. GRît aidspoint by art. 19. 4. 29. Dirán que ya eres mía, y locas las fontanas, se contarán su amor. Algo importante antes de empezar con la biografía de Santiago, es contarles que él acaba de ganar este 2017 el concurso de Radio Filarmonía que hace todos los años. ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Cuántos se presentaron? Fue una experiencia increíble, fue mi primera competencia, mi primer concurso. Yo acababa de regresar de Oberlin, de Estados Unidos, en donde acababa de terminar mi bachillerato. ¿En qué? En canto lírico. ¿En canto lírico? Sí, hice los cuatro años ahí. Y nada, la verdad que me sorprendí un montón con el talento que había. Eso sí no me lo esperaba. Tienes vena por madre y padre musical, de alguna manera. Sí, sí, sí. ¿No necesariamente que han sido músicos o alguno de ellos ha sido músicos? Bueno, mi papá toca un poco de piano, un poco de guitarra, ¿no? Él, bueno, se graduó como ingeniero mecánico, pero siempre le ha gustado la música, ¿no? Toca un poco de acordeón también. Pero por los dos lados, sé que tengo tías, abuelas que han sido cantantes de ópera. Así que por los dos lados vienes, por los dos lados. Y regresando a los primeros años, ¿no? Cuando un niño estaba en kindergarten o estaba en el nido y hay esas presentaciones donde te hacen cantar y qué sé yo. ¿Existía algo de eso ahí en ese momento o todavía? No que yo sepa. Lo que sí sé es una historia que cuenta mi mamá bastante, que cuando tenía 3, 4 años, la levantaba en las mañanas diciendo bailar, bailar, ¿no? ¿En serio? Entonces, desde chiquito estaba esa afición, ese amor. Al ritmo, a la música. Sí. Cuando tuve 15 años, fue que tuve mi primera clase de canto lírico, ¿no? Con una profesora rusa, Tatiana Stepanova, que enseñaba en mi colegio. Y ella fue la que me dijo, si aprendes a cantar lírico, vas a poder cantar pop y ópera. Pero si solo aprendes a cantar pop, solo vas a poder cantar pop. Y a mí, que me encantan los retos, dije, de frente. Ah, canto lírico. Bravo. Claro. Y de ahí, de ahí, me dio un CD de un cantante que hace pop ópera, Mario Frangulis, que también estudió en Julliard. Y me fascinó. Y de ahí ya comencé, ¿no? Pues más o menos fui de pop a pop ópera, ¿no? Y vivo también, es fácil un montón. Y ya he terminado en la ópera, ¿no? Entonces vamos a escucharte otra vez un rato, digamos, todavía en piano y voz, para calentar el ambiente y después poder ver otros videos o las presentaciones que vas a hacer, para entrar ya de lleno a lo que ha sido tu formación en Estados Unidos, lo que ha costado, qué es lo que toma llegar a donde has llegado y a dónde quieres ir. Estamos con Santiago Pizarro, aquí en Sonidos del Mundo. ¡Gracias! 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 Yendo a ese momento en el que encuentras tu voz, de allí a decidir que sí, quieres ser cantante y para lo cual tienes que estudiar. Es decir, no ibas a ser ni doctor, ni ingeniero, ni médico, ni abogado. Entonces dijiste, mamá, papá, quiero ser el cantante. ¡Ah, yo soy el cantante! ¡Ah, así fue! Bueno, o sea, y salí del colegio y como sabía que quería hacer música, canto específicamente, y me llama mi papá y me dice, Santiago deja todo, que hay un programa de canto lírico en la católica. Y yo dije, uy, ya, ahí me fui. Estuve estudiando primero con la maestra Pilar Ciruelos y después con el maestro Polo Saldaña. Estuve ahí por dos años. Después de esos dos años, entonces, en la Facultad de Música de la Católica, ya estabas camino para afuera. Estabas soñando, ya estabas viendo qué universidades hay afuera y cómo es la elección de una universidad afuera. ¿Qué es lo que te jala decidir por una u otra? Bueno, el renombre, los profesores que hay ahí. ¿Esa investigación la hacías tú? Sí, 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 la hice yo, la hice yo. Yo sabía que me quería ir afuera porque me fui a Nueva York a tomar un curso de verano por un mes para canto lírico. Y, bueno, por empezar, me fascinó Nueva York, la ciudad, la gente. Y el programa fue espectacular. Y dije, aquí tengo que estar, esto tengo que hacer. Entonces comencé a postular. ¿Aplicaste a varias? Sí, sí, sí. Apliqué a varias. ¿Y te aceptaron? Y me aceptaron, creo que en como cuatro universidades, ¿no? Y al final decidí irme por el Oberlin College and Conservatory. Me gustaría escucharte cantar algo que te sea sumamente fácil y sumamente difícil. Eso lo vas a hacer con la maestra Luchi González. Así es. Entonces, Santiago Pizarro va a hacer esas dos cosas. Y nos va a cantar algo muy fácil para él, donde estás como pez en el agua y algo que te cuesta. Algo que, pero que al final te da mucha satisfacción. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía. Mi cantar, flor de melancolía. Que yo te vengo a dar. Mi cantar, flor de melancolía. Sangrentada en torres de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. de sueño rebelde y gitana cubierta de flores y beso su boca de creana jugosa manzana que me habla de amores creanada manola cantada en coplas preciosas no tengo otra cosa que darte que un rabo de rosas de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena creanada tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena creanada tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol no 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 No, 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 entramos menos de seis porque hubieron solamente en Juilliard y en Curtis, que son las dos universidades de mayor renombre en Estados Unidos y las más competitivas, tienen segunda ronda. Y me acuerdo que cuando sacaron la lista de personas que pasaban la segunda ronda, solamente habían seis. Y yo dije, ¡asú! ¿Y ahí estabas tú en esos seis? Sí, sí. ¿Algún día también estarás compartiendo escenario con Juan Diego Flores? Uy, eso sí sería. ¿Qué piensas de Juan Diego? No, nada. Lo he idolatrado. O sea, más o menos, yo quiero hacer un poco lo que hizo él. Él estudió en Curtis, que también es uno de los más difíciles de entrar. En esa institución todos están becados. Hay creo que 190 alumnos, nada más. ¿Te conoces, Juan Diego? Sí, nos conocimos en el 2016. Yo tuve la oportunidad de ir a un programa de verano en Italia, que justamente un programa de verano parte de la universidad en donde yo estudié, que se llamaba Oberlin en Italy, no Oberlin en Italia. Y bueno, después del programa tuve la oportunidad de ir a Pesaro a conocerlo, a tener una clase con él. Ah, qué suerte. La verdad que sí, 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 fue increíble, increíble, sí. Qué lindo. Una clase con él. Sí, solo pude tener una. ¿Cómo fue esa clase? Sí, sí. Genial. La verdad que me dijo que estaba bien encaminado y que siga haciendo lo que estaba haciendo. Me dio definitivamente tips técnicos, respiración, etcétera, etcétera. Hablar con él fue increíble porque Juan Diego Flores. Claro, claro. Y sí, 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 aprendí un montón, aprendí un montón. Y sí, 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 sí. Siendo un madero vacío, siendo un madero vacío, como no he de llorar yo, si me quitan lo que es mío. Si mañana te acordarás de que me quisiste un día, de que me quisiste un día. Sabrás entonces que hay penas que nos acortan la vida. Tú representas las olas y yo las playas del mar. Vienes a mí, me acariciás, me das un beso y te vas. Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te vas. ¿Quién sabe con otro dueño tienes amores? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe con otro dueño tienes amores? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe con mal agradecimiento lo pagarás tú más tarde? ¿Quién sabe? En Sonidos del Mundo hemos estado con nuevas voces, Santiago Pizarro y Jonathan Martínez, dos jóvenes promesas que creo que han dicho cosas muy lindas y que han calado hondo en el corazón de todas aquellas personas, hombres y mujeres que están en la búsqueda de su propia voz y también de una carrera. Y si ustedes, y siempre lo digo, a los padres de familia, apoyen a sus hijos si es que eso es lo que ellos quieren. No hay nada más lindo que puedan hacer por ellos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!